Señoras y señores, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos una vez más con todos ustedes y un duelo de un partido que no nos debieran defraudir. Gracias. Gracias. La orden del juez, el partido en marcha. Real Madrid contra Manchester United. No sé qué piensa usted, elegir un jugador de actitud, calidad y todo eso que elige. Hay un jugador que ha sorprendido a todos desde su sorpresiva irrupción en la máxima categoría. Y ese es Mason Mount, un futbolista tremendamente versátil. Ha jugado como parte de una línea de tres atacantes, de media punta, de volante. Yo prefiero verlo lo más cerca posible del área, aprovechando toda su creatividad. De lo mejor del partido para mí. Rodrigo, abre juego. Traba gana. Diogo Dalot. Casemiro. Martínez. Abre juego. Fernández. Allí a dividir. Se la sacan de encima, no quiere saber nada con la pelota. Mete el envío largo. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Rofford. El envío largo. Fijate como el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales bien adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. Diogo Dalot. Modric. Rodrigo. El encuentro no tiene goles. Martial. Martial. Manolo a la derecha. La va tocando. Pelota larga. Entregando ese balón. Se la sacan un poquito. Se la sacan de encima. No quiere saber nada con la pelota. Chomeny. Pelota larga. Modric. Nunca la da por perdida. Parecía que se iba larga esa pelota. Le faltó el toque final. Nada más. Un espectáculo muy pobre hasta el momento. Escaso de emociones. Mindy. Mindy. Largo envío. Modric. Billingham. Allí tomando la pelota Vinicius. Atención. A colocar. Bueno. Se tuvo fe el hombre. No fue malo el intento. Pero a veces hay que parar la pelota. Y pensar un poco más. Mount. A sacando el balón. A dividir. La pellizca. Vinicius. Carvajal. Mete el envío largo. Chio. Aquí a dividir. Rechazo largo. Fernández. Valverde. Valverde. Rodrigo. Rodrigo. Que abre fuego la trucha. Drava gana. Largo envío. Diego Dallot. Rasford. 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 Rodrigo. Chomeny. Rodrigo. Modric. Valverde. Valverde. El tiro largo. El envío largo. Atención. La rechaza. Furado. Epa. Le robó El Limpito. El partido está empatado. Seguye parejo. Esta no es una atajada cualquiera Va rechazando Largo Malverde Lo agarró para atrás Casi de tarjeta podría pero tiro libre Muy peligroso y es de tarjeta no más Modric reaccionó bien porque lo tenía en la espalda Estaba listo para poner el externo Modric El córner corto Con un caño pasa Centro que vino Y aquí se diluce el peligro con las manos el arquero Modric Valverde Abre juego Dominando la pelota levanta la cabeza Que envía un pelotazo muy largo Asaltando el balón a dividir Y el árbitro marca el final del primer tiempo Señoras y señores Real Madrid El partido está empatado 0 a 0 Ya venimos Real Madrid Arrinconó al rival Sobre el final de esta primera parte Y estuvo a punto de romper el 0 Fueron 45 minutos muy entretenidos Y si mantienen ese nivel de intensidad Seguro que el gol no va a demorar en llegar Están empatando 0 a 0 Nos vamos a la pausa y ya regresamos Señoras y señores Segundo tiempo en marcha Real Madrid Estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo Tuvo la pelota Tuvo posibilidades claras de gol Y jugó mejor que su rival Pero todavía no pudo romper el empate Y si no lo consigue rápido La presión va a empezar a jugar un papel importante Ahora Si mantiene su nivel de juego Y afina la puntería El partido es suyo Diogo Dalot Rosford Martial Ojo con esta Atención Se la pelleca de atrás limpito Tenía otras opciones Pero bueno Digamos que no tomó la decisión más acertada Diogo Dalot Manchester United Un abrazo grande para el querido Mario Yespez Listo Un abrazo Palón largo Diogo Dalot Rasford Rasford Vinicius Toni Kroos El piloto alto que tiene que hacerse Paran Rasford Rasford El pilotazo largo Va rechazando largo Bellingham El partido El partido sin goles Luchito manda la pelota a Vinicius ¡A colocar! Bueno, se tuvo fe el hombre No fue malo el intento Pero a veces hay que parar la pelota Y pensar un poco más Traba, lucha y gana Modric Vinicius Toni Kroos El partido no se define aún Ni para uno ni para otra 0-0 la encuentra Modric Se mandó una corrida impresionante Para alcanzarla No pudo partir al arco Pero es válido el esfuerzo Rathford Si levanta la cabeza puede ser La toca muy mal La regalaba Sí, estuvo muy bien pensado Faltó precisión Y quizás un poco más de fuerza en el pase Carvajal Carvajal Y este Madrid Atención Se la sacan de encima No quiere saber nada con la pelota Traba, lucha y gana Valverde Valverde A colocar ¡Uy la pelota se fue volando! Fue una jugada en cámara lenta Créamelo Gran disparo Gran disparo Muy bien colocado Le faltó justeza para convertir Bueno, el cambio entonces Anthony estaba caminando por la cuerda floja El técnico decidió cambiarlo Antes de que lo echen Paran Largo envío Casemiro Tiró demasiado Traba, lucha y gana Rathford Buscó Y buscó Pero no pudo encontrar demasiados espacios El juego pasa por él Eso se sabe Así que la táctica de la defensa fue muy clara Encimarlo para no dejarlo pensar Y cortar todo el circuito de juego Y hasta ahora esa táctica le funcionó De maravillas Militao Modric Panicross Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu El coraje con el que siguen buscando el triunfo No se conforman con el empate Diogo Galot Este es el momento donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio El toque Falcon y el soldado del invierno Serie original de Marvel Todos los episodios disponibles en Disney Plus El envío largo Así va Alaba Va rechazando largo Maun Va sacando el balón A dividir Este es el momento donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Billingham Real Madrid Tramos finales del partido Si está habilitado Y se va a colocar Mendy El centro pasado Bolea Bolea Y bolea Pelota a la izquierda No se puede creer Señoras y señores Era otro golazo Había no se vienen los cambios en cada equipo Casemiro Mete el envío largo Les quedan apenas segundos para intentar hacer algo Es ahora o nunca Rosford Christian Eriksen Sancho Se levanta Cabeza Llegó limpio El cabecío mal Sí, sí Se despegó muy bien La pelota le fue a la cabeza Camarita Camarita Y el árbitro del partido Señoras y señores Marca el final Hoy los delanteros no pudieron ser determinantes Prácticamente No pudieron vulnerar a las defensas Bueno Individualmente Antes te preguntaba Sobre el partido Individualmente ¿Ves algo? Diego Como ¿Ves algo?